Horóscopo de Piscis para hoy, jueves, 16 de noviembre de 2023. Se avecinan cambios profesionales muy positivos, Piscis, no dejes de aprovecharlos. En el trabajo, se te presentará una situación que requerirá calma y paciencia. No permitas que en tu relación influyan demasiado los factores externos, el amor solamente debe ser cosa de dos. Escoge bien a tus acompañantes, no debes conformarte con cualquier cosa. Físicamente, estás con algo de cansancio, pero estás bien de salud. Adopta algunos hábitos más saludables. Te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte, hazlo si tu situación te lo permite. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.